La tarde ya va cayendo, sobre el manglar y el estero, a lo lejos va muriendo, la silueta de un botero, un sol desecho en tirones, con go... ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Noches de Cultura. En estos momentos, como ustedes pueden ver, estoy aquí transitando por una de las calles, en estos momentos, menos utilizadas por los vehículos aquí en Punta Arenas y también por la gente, ¿verdad? Sin embargo, esta calle, que es la última de Punta Arenas, es la calle que da al estero, en esta calle se dio mucho, tuvo mucha importancia en épocas anteriores, porque era la calle que conectaba lo que hoy es el gimnasio municipal Francisco Robledo Ibarra, que anteriormente fue la plaza de los caites y la parte del mercado municipal de Punta Arenas. En otros tiempos, a principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX, la plaza de los caites, donde está el gimnasio, fue una plaza muy importante, porque a su alrededor se ubicaron todas las oficinas estatales, se ubicaron todos los edificios de las autoridades portuarias aquí en la ciudad de Punta Arenas. De ahí que esta calle, que nace precisamente en esa plaza, iba directo hasta la plazoleta del mercado. Debo contarles que, desde que se hicieron los primeros planos de la ciudad de Punta Arenas, esta ciudad tuvo cuatro plazas. ¿Cuáles eran esas cuatro plazas? Bueno, vamos a comenzar desde el este, mencionándolas. La primera, todavía existe hoy, ¿verdad? Y sigue siendo una plaza. Hoy es una plaza de deportes. Es la plaza de las playitas. Esta plaza, originalmente, se le dio el nombre de Cleto González Víquez. En honor a este expresidente, que hizo mucho por Punta Arenas, y que siempre tuvo a esta ciudad muy, muy en su corazón. Luego, siguiendo hacia el oeste, tenemos la plaza de los Chilamates. La plaza de los Chilamates hoy, bueno, no sigue siendo exactamente plaza, pero pasó a ser el Parque La Victoria. Ya a mediados del siglo XIX, se le conocía con el nombre de Plaza de la Victoria, o Parque de la Victoria. Pero, en un principio, se le conoció con el nombre de Plaza de los Chilamates, porque estaba llena de este tipo de árboles. Después, siguiendo hacia el oeste, tenemos hoy la plaza o Parque Mora y Cañas. Este parque, o esta plaza, originalmente se llamó la Plaza de los Jobos. Y, precisamente, de esta plaza, hoy vamos a hablar, estamos aquí muy cerca de esta plaza, y hoy vamos a hablar de algunos acontecimientos y algunas construcciones que se hicieron alrededor de esta plaza. Y, finalmente, la cuarta plaza, que era la que estaba más hacia el oeste, era la plaza llamada de la Puntilla, que era, precisamente, donde hoy se encuentra el gimnasio municipal Francisco Robledo Ibarra. En la plaza de la Puntilla, ahí, a su alrededor, como ya lo hemos citado en otros programas, estuvieron la primera iglesia, estuvo la primera aduana, estuvo el primer hospital que tuvo Punta Arenas, y estuvieron todas las oficinas del puerto, porque el muelle estaba, precisamente, al lado del estero. Al lado de la playa no había ningún muelle. Y, entonces, todas las embarcaciones llegaban a Punta Arenas, precisamente, al lado del estero. Desembarcaban ahí, justo detrás de donde hoy está el gimnasio municipal, y ahí ya hacían todos sus papeleos. De ahí la importancia de esta plaza. ¿Por qué se le llamó Plaza de la Puntilla? Bueno, porque más o menos, a unos 50, 100 metros hacia el oeste, estaba ya la punta de Punta Arenas, es decir, el final de Punta Arenas. Punta Arenas no se extendía hasta donde hoy se extiende, es decir, hasta la parte del faro, sino que llegaba, más o menos, unos 100 metros después del gimnasio municipal Francisco Robledo Ibarra, y después de los años 60, pues, fue creciendo, de los años 60 del siglo XIX, fue creciendo, más o menos, a unos 14 metros por año, hacia la parte del oeste, y hacia el final, donde hoy se encuentra el faro de Punta Arenas. Pues bien, les quería hablar, entonces, en este programa, de la Plaza de los Jobos, que hoy la llamamos Parque Mora y Cañas, en honor, precisamente, a los héroes, Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla. Sin embargo, antes de llegar, precisamente, a la plaza, quiero mostrarles, aquí, a mis espaldas, este terreno vacío que ustedes pueden ver. Este terreno se ubica en la esquina noreste del antiguo Palacio Municipal de Punta Arenas. En este terreno, en este espacio que ustedes pueden ver hoy, aquí, estuvo, fíjense ustedes, la primera cárcel que tuvo la ciudad de Punta Arenas. Aquí, precisamente, estuvieron aquellos primeros prisioneros. En esta cárcel, estuvo prisionero, don Juan Rafael Mora Porras, y de aquí, precisamente, fue trasladado al Parque Mora y Cañas, para ser fusilado aquel fatídico 30 de septiembre de 1860, cuando se escribió esa página negra de nuestra historia nacional. Les decía que aquí estuvo esa primera cárcel. Era una cárcel de madera. Era una cárcel, ya para 1860, era una cárcel bastante vieja. Imagínense ustedes, ya para 1870, para 1880, para 1890, para ya el comienzo del siglo XX, esta cárcel era una cárcel bastante vieja. Parece ser que ya la madera estaba podrida, principalmente, porque estamos muy cerca, a muy pocos metros del estero. Y entonces, en las crecidas de marzo, en las crecidas de octubre, con las lunas llenas de estos meses, que son los meses equinoxiales, pues toda esta cárcel se inundaba. Y esto, pues, había ido haciendo que la madera se pudriera. Fíjense ustedes, alguna cuestión curiosa de esta cárcel, que las personas que estaban recluidas ahí, tenían que firmar un documento, haciendo constar que no se iban a escapar. Imagínense ustedes, tenían que ser presidiarios muy honorables para firmar un documento que dijera que no se iban a escapar de la cárcel. Y así, pues, tener fe en ellos, que se mantendrían recluidos en esta prisión. Esto hizo que el Estado costarricense viera la necesidad que tenía la ciudad de Punta Arenas, de contar ya con un edificio verdaderamente de cárcel, que cumpliera con las características que un edificio de esta naturaleza debía tener. Y entonces fue cuando se adquirió el terreno, precisamente, que está al lado este de la catedral, de la actual catedral de Punta Arenas. Y allí se construyó, hacia 1914, la cárcel de Punta Arenas, ya con una estructura arquitectónica muy propia de estos lugares. ¿Verdad? Y allí estuvo desde 1914, que fue el año en que se estrenó esta cárcel, hasta 1977, cuando la cárcel y el edificio que estaba al lado este de la cárcel, que era la comandancia, se fundieron en uno solo y fueron traspasados al Ministerio de Cultura y Juventud y se convirtieron en la Casa de la Cultura de Punta Arenas, que funciona hoy actualmente en este lugar. Pues aquí, les contaba, en este lugar estuvo preso don Juan Rafael Mora Porras. Por supuesto que hoy ya no quedan ni siquiera restos de lo que fue esa cárcel, esa construcción. Sin embargo, sí, pues queda el espacio donde estuvo. Vamos a caminar ahora un poco hacia el oeste, porque vamos a llegar aquí, a donde estaba el Palacio Municipal. Bueno, el Palacio Municipal sí queda un poco ya en desuso, pero vamos a llegar ahí para conversar un poco sobre la Plaza Mora y Cañas, como les dije al principio, que era la Plaza de los Jobos. Esto debido a la cantidad de árboles de Jobo que había en este lugar. Entonces, vamos a ir más o menos al centro de la Plaza Mora y Cañas, porque allí ocurrieron acontecimientos interesantes hacia el año de 1860, cuando, como les decía, se escribió una página oscura, una página trágica en la historia de Costa Rica, que fue precisamente el fusilamiento de estos héroes. Pero vamos a ir allá para poder hablar de ello. Amigos y amigas, estamos ya aquí en el Parque Mora y Cañas, hoy Parque Mora y Cañas. Estamos aquí justo sentados en el centro, en este hermosísimo parque, bueno, que ha sido recientemente remodelado, remodelado gracias a las contribuciones del Instituto Costarricense de Puerto del Pacífico, el INCOP. Lástima que, pues, la municipalidad lo ha tenido un poco descuidado y esas remodelaciones, pues, se han visto afectadas en algún momento. Vamos a ver ahora más adelante algunas afectaciones que ya tiene este bonito parque. Y bonito no sólo por el espacio físico que es en sí el Parque Mora y Cañas, sino por la trascendencia histórica que tiene tanto para Punta Arenas como para la historia de Costa Rica este lugar. Les decía entonces que estoy aquí en el centro del Parque Mora y Cañas. El Parque Mora y Cañas, que antiguamente se denominó Plaza de los Jobos, debido a la gran cantidad de árboles de jovo que había aquí. Bueno, hoy, ¿qué tenemos en este parque? Bueno, ahora vamos a ir viendo. En este parque tenemos uno, el primer acueducto que tuvo la ciudad de Punta Arenas. También en este parque tenemos un edificio que ahora el compañero de cámaras nos lo va a mostrar, que fue el Palacio Municipal de Punta Arenas. Es una pirámide invertida, que, bueno, cuando se construyó, fue uno de los edificios más modernos de la ciudad de Punta Arenas. Y, lástima, que pues en ese momento no se sabía. Y se construyó precisamente aquí, en la esquina noreste del Parque Mora y Cañas. Y no se sabía que por acá parece ser que pasa una cuestión sísmica, una falla sísmica. Y entonces, pues desde el terremoto de Cóbano, este edificio precioso de la antigua municipalidad, esta pirámide invertida, pues tuvo que ser abandonada. Igual fue afectada en esa misma línea la antigua construcción de la Escuela Pública de Varones, que se llamó Antonio Gámez, que luego ocupó la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a distancia. Entonces, pues esa falla pasa por este lado y entonces, pues fueron afectados esos edificios. También tenemos en este Parque Mora y Cañas el Monumento a los Héroes Fusilados aquí el 30 de septiembre de 1860. Bueno, en realidad sabemos que no fueron fusilados aquí los dos héroes, sino que uno fue fusilado aquí, Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla fue fusilado en otro lugar. Pero bueno, aquí es donde están los monumentos que conmemoran, que recuerdan esa página triste de la historia costarricense. Entonces, este parque tiene un gran valor histórico. Tenemos entonces el Monumento de los Héroes, tenemos entonces el edificio ya ruinoso de la Pirámide Invertida, que fue el Palacio Municipal de Punta Arenas y también en el puro centro de esta plazoleta, de este parque, Mora y Cañas, tenemos el edificio que albergó el primer acueducto de Punta Arenas, que parece ser que fue en aquellos tiempos un edificio muy, muy importante. Estamos en su programa Noches de Cultura, estamos transmitiendo, grabando este programa desde el Parque Mora y Cañas de Punta Arenas y vamos a hablar sobre este parque que en realidad se convierte en un monumento histórico. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Destacá como líder en ingeniería, practicando en nuestros laboratorios tecnológicos y adelantate a los retos del futuro, que es hoy. ¡Suscríbete al canal! Regresamos, amigas y amigos, en su programa Noches de Cultura. Estamos aquí desde el Parque Mora y Cañas. Precisamente estamos aquí al lado de donde fue construido, en la remodelación que se hizo de este parque, el pebetero para rendirle homenaje a los héroes fusilados en este lugar, ¿verdad? Y también debo indicarles que en este lugar estaba poblado de árboles de jovo y fue precisamente bajo un árbol de jovo que fueron fusilados los héroes en aquel fatídico 30 de septiembre de 1860. El monumento lo tenemos aquí al lado del estero, al lado norte. Vamos a ir acercándonos al monumento. Este monumento fue remodelado, ¿verdad? Los bustos sí se usaron y la columna trunca se usaron, pero toda la parte de la estructura arquitectónica del monumento fue remozado en esta reconstrucción o esta remodelación que se hizo del Parque Mora y Cañas. Debo indicarles que este monumento a los héroes se construyó allá por el año de 1919, es decir, más o menos 79 años después de que habían sido fusilados los héroes aquí. ¿Por qué se construyó el monumento en 1919? Bueno, hay una explicación, pero que en estos momentos no vamos a entrar en detalle de esta explicación, porque, ustedes harán sus cálculos, 1919 no se cumplía ningún aniversario importante del fusilamiento de los héroes, no había ninguna conmemoración importante. Entonces, ¿por qué ese año, precisamente, 1919? Bueno, hay una explicación, pero que en estos momentos, debido a la naturaleza del programa, pues no viene al caso. La daremos en su momento oportuno. Pues debo indicarles que aquí, precisamente, donde estoy parado ahorita, ¿verdad? Tal vez un poquito, unos metros más atrás, unos metros más adelante, pues fue fusilado el expresidente de la República, declarado héroe nacional, don Juan Rafael Mora Porras, y uno de sus más allegados, colaboradores, en aquella campaña de 1858-57-56, que fue un chileno, Ignacio Arancibia Lagos. Estos dos héroes, don Juan Rafael Mora Porras y don Ignacio Arancibia Lagos, fueron fusilados aquí, ese es 30 de septiembre de 1860. Precisamente las casas que ustedes pueden ver en la parte de atrás del monumento, pues esas casas no existían en el momento de ese fusilamiento. Lo que había ahí era un espacio de tierra muy corto y ya estaban las aguas del estero de Punta Arenas. Debo indicarles que a este lugar se convocó para ese día, 1860, por parte del gobierno de Costa Rica, se convocó a todos los hombres, hombres, no mujeres, hombres, trabajadores del gobierno aquí en Punta Arenas, para que vinieran obligadamente a presenciar el fusilamiento de don Juan Rafael Mora Porras y de don Ignacio Arancibia Lagos. Entonces, aquí a un alrededor, pues imagínense ustedes, estuvieron los hombres, los trabajadores puntarenenses que estaban en la aduana, que estaban en otras oficinas, es decir, todos los trabajadores del estado se vieron obligados a venir aquí a presenciar el fusilamiento. ¿Con qué fin? Bueno, sencillamente con el fin de que ese fusilamiento, al estilo como ya lo habían hecho los españoles en la época de la colonia y demás, sirviera como una especie de enseñanza, de escarmiento, para que nadie se atreviera a cometer un crimen contra la patria, que del cual fue acusado precisamente don Juan Rafael Mora Porras. Entonces, en este lugar, ese 30 de septiembre de 1860, repito, fueron fusilados el expresidente de la república en ese momento, don Juan Rafael Mora Porras, quien había llevado al grupo de costarricenses a la lucha contra los filibusteros estadounidenses en la campaña del 56, 57, 58, que había triunfado con las armas, con las pocas armas que tenían los costarricenses de aquella época, con las pocas armas que don Juan Rafael había podido adquirir en Inglaterra, pues los costarricenses triunfaron, Costa Rica triunfó, pero los enemigos políticos de don Juan Rafael Mora, pues lo acusaron de traición a la patria y lo fusilaron aquí en este lugar, junto con uno de sus más cercanos colaboradores, el chileno Ignacio Arancibia Lagos. El general José María Cañas, si bien era uno también de los cercanos colaboradores de Juan Rafael, de Juanito, como se le decía, además de eso, era familiar, ¿verdad? Ese fue fusilado en octubre, el 2 de octubre, el 1 de octubre por ahí, pero parece que fue fusilado en el parque La Victoria, que es la otra plaza que tenemos de aquí hacia el este, 200 metros hacia el este. No fue fusilado en este lugar, aunque los bustos, tanto de José María Cañas Escamilla como de Juan Rafael Mora Porras se encuentran en este lugar y también hay que mencionar que el gran héroe olvidado al que nunca se le ha dado tributo es precisamente a este chileno que colaboró mucho con Costa Rica sin ser costarricense que fue Ignacio Arancibia Lagos. También debo comentarles que luego del fusilamiento en este lugar se cuenta que había un árbol de jovo aquí precisamente como ya les dije pues todo este terreno estaba poblado de estos árboles. El cadáver de don Juan Rafael Mora de acuerdo con las órdenes del gobierno se iba en primer lugar a lanzar a las aguas del estero que estaban aquí nomás a unos 20 metros de distancia. después se pensó este bueno cuando fue fusilado inmediatamente conociendo esta intención del gobierno el cónsul francés que estaba aquí en Punta Arenas este señor apellido Bonneville pidió en nombre de Francia el cadáver de don Juan Rafael lo envolvió en la bandera francesa para así protegerlo y lo trasladó al cementerio de Punta Arenas donde estaba ese cementerio en ese momento estamos hablando de 1860 bueno ese cementerio estaba aquí al lado del estero más o menos a la altura este del cocal de Punta Arenas donde hoy es el cocal donde es el imbu del cocal más o menos a ese ahí estaba al lado del manglar este cementerio donde este el el embajador de Francia Bonneville trasladó el cadáver de Juan Rafael Mora Porras envuelto en la bandera francesa para que fuera ahí depositado por supuesto que luego este el cadáver va a ser sacado de ahí por el mismo embajador francés y trasladado este a San José entonces en este lugar precisamente donde estamos aquí este se escribió esta página oscura esta página trágica de la historia de nuestro país un hombre que dio todo por el país por supuesto que no vamos a pensar que todo lo hizo de manera perfecta tuvo sus errores tuvo sus aciertos también era un ser humano pero este se preocupó mucho por el país en un momento en que Costa Rica surgía como nación verdad y los momentos de los inicios precisamente son momentos difíciles para todo aquí fue fusilado Juan Rafael Mora Porras y su uno de sus cercanos colaboradores Ignacio Arancibia Lagos aquí tenemos el busto de Juan Rafael Mora Porras la placa que tiene el busto dice presidente Juan Rafael Mora Porras Benemérito de la Patria reconocimiento del pueblo de Punta Arenas municipalidad de Punta Arenas año del centenario 1960 la placa debo indicarles que fue colocada en 1960 pero el busto y el monumento datan del año de 1919 aquí tenemos la otra placa que dice general José María Cañas falta el segundo apellido que era Escamilla Benemérito de la Patria reconocimiento del pueblo de Punta Arenas municipalidad de Punta Arenas año del centenario 1960 fue precisamente en 1960 cuando se cumplen los 100 años del fusilamiento de estos dos héroes de la patria José María Cañas Escamilla no era costarricense era salvadoreño sin embargo pues por su cercanía por su amistad por su familiaridad con Juan Rafael Mora Porras pues también sufrió el castigo del fusilamiento aunque como les señalé anteriormente ese fusilamiento no se dio precisamente en este lugar es decir José María Cañas Escamilla no fue fusilado aquí en el parque Mora y Cañas según parece fue fusilado en la plaza de la Victoria o parque de la Victoria que está 200 metros al este de aquí porque precisamente en este parque había un monumento dedicado a este señor a José María Cañas debido a que él había sido una de las grandes autoridades que tuvo puntarinas antes de 1860 aquí en el centro del monumento actual tenemos la pirámide perdón la columna trunca la columna trunca con una corona de olivo la corona de los héroes la corona de los vencedores y la columna trunca que simboliza precisamente una vida heroica que se corta una vida heroica que no se le impide continuar en su labor heroica precisamente por una situación especial como en este caso el fusilamiento de Juan Rafael Mora Porras y de José María Cañas Escamilla y también como les decía de Ignacio Arancibia Lagos lastimosamente como les decía se hizo una hermosísima remodelación del parque Mora y Cañas no obstante hoy con poco tiempo de haberse pasado esa remodelación vean como está ya parte del monumento a los héroes todo ya carcomido esto no se carcome con el tiempo no es el tiempo el que ha hecho esto sino los seres humanos que llegan se sientan en esa parte y empiezan con sus dedos curiosos o traviesos a ver como destruyen las cosas acá igual en la parte frontal que está pintada de blanco este bueno ahorita está un poco limpio pero vean cómo están las marcas de los zapatos de las tenis de los muchachos que vienen acá precisamente se sientan en la parte superior y ponen sus pies tiran las bolas también acá y las pegan en esta parte del monumento entonces esto pues este generalmente se tiene la idea de que los porteños somos muy descuidados y yo creo que no es cuestión de cultura y precisamente hay que tratar de inculcar esto en nuestros jóvenes en nuestros estudiantes desde los primeros momentos desde la edad preescolar para ver si podemos cuidar lo que se hace acá ahora lastimosamente van a ver ustedes en los murales que se hicieron y que costaron muchísimo dinero como están totalmente deteriorados y dañados a propósito eso es lo peor el daño es a propósito no es un daño que se produce con el tiempo no es un daño que produzcan elementos naturales como la lluvia el viento no es daño que hace el ser humano y lo hace a propósito vamos a ir a un corte comercial y estamos regresando con su programa noches de cultura en UH descubrí el poder de saber hacer las cosas destacá como líder en ingeniería practicando en nuestros laboratorios tecnológicos y adelantate a los retos del futuro que es hoy que es Regresamos con su programa Noche de Cultura. Estamos aquí grabando desde el Parque Mora y Cañas, antigua Plaza de los Jobos, en Punta Arena Centro. Estamos aquí justo en el centro de la plaza, donde después de la remodelación se exponen estos murales, unos murales preciosos, unos murales bellísimos, que van narrando en cuatro secuencias toda la vida del héroe Juan Rafael Mora Porras. Unos murales que costaron muchísimo dinero, pero que lamentablemente han sido descuidados y que hoy ya sufren el daño que los mismos puntarenenses les han hecho. En este primer mural vemos las dos figuras principales del Parque Mora y Cañas, que son Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla, cuando don Juan Rafael era presidente de la República, cuando José María Cañas Escamilla fue nombrado el primer gobernador de la ciudad de Punta Arenas. Todo su trabajo con la campaña de 1856, todo su trabajo con el campo. También vamos a ver lo del Banco de Medina, las exportaciones de café, cómo el café se empieza a producir en Costa Rica, con grandes beneficios económicos para muchas familias aquí en nuestro país. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que haga algunas tomas de este primer mural para que ustedes puedan observar eso. Y también, después de que él termine de hacer estas tomas, vamos a ver puntualmente ya algunos daños que tiene este primer mural y así lo vamos a ir viendo en los otros murales. Aquí estamos viendo algunos daños que ya tiene este primer mural. Por ejemplo, en el cabello de don Juan Rafael, vemos esto acá. Esto ha tenido que ser golpeado con una piedra para causar el daño. Lo mismo lo vemos aquí en la parte de la solapa del saco de don Juan Rafael Mora. El daño ya hecho a propósito con una piedra. Después vamos a ver daños más serios aquí en esta carreta de bueyes. Vean aquí el daño, lo ven acá en el buey y aquí en la carreta. Vamos a ver estos daños que han sido hechos totalmente a propósito con algún objeto contundente que golpea el mural. Aquí también, en la parte del obispo, vemos cómo toda esta parte del mural está golpeada, ha sido dañada a propósito. De hecho, el daño ha sido a propósito. Y eso, pues, lamentablemente, deja mucho que desear de nuestro pueblo puntarenense. Vamos a pasar al segundo mural. Este es el segundo mural. Repito, son cuatro murales en secuencia que van narrando la historia de Juan Rafael Mora Porras. En este mural tenemos el momento en que Juan Rafael Mora Porras, siendo presidente de la República, es sacado de su casa de habitación en San José y es notificado en relación a que tiene que abandonar el país. Es decir, es expulsado de Costa Rica. Y luego vamos a ver cómo se traslada hasta Punta Arenas para aquí embarcarse hacia El Salvador y llegar al Salvador. ¿Por qué al Salvador? Bueno, porque José María Cañas Escamilla, que era su cuñado, era salvadoreño. Y por eso, José María Cañas le ofreció su patria para que se exiliara. Y por eso es que don Juan Rafael Mora Porras se va al Salvador en el exilio. Igual que el mural anterior, vamos a ver serios daños en este mural que le han hecho las personas aquí en Punta Arenas. Vamos a ir detallando con la cámara estos daños. Aquí tenemos algunos daños, por ejemplo, acá en el cabello y sombrero de este guarda, que es uno de los que apresan a don Juanito. Tenemos daños acá. Tenemos daños también aquí en el marco de la puerta de la casa de don Juan Rafael Mora. También tenemos otros daños acá en el vestido de uno de los policías, de los del ejército de aquel momento, en el caballo, acá. Fíjense ustedes que estos daños han sido hechos a propósito, con piedra, con martillo, con alguna cosa que golpee contundente, ¿verdad? Y aquí también tenemos daños en este mosaico que forma parte del... Vean ustedes. Y aquí también en la parte del traje de don Juan Rafael. En fin, ¿qué está pasando con nuestro puerto? ¿Qué está pasando con la gente de nuestro lugar? Que está destruyendo las cosas bonitas que se hacen. Debemos hacer campañas, campañas que empiecen en el hogar, campañas que continúen en el kinder, campañas que continúen en la escuela y en el colegio, para ver si vamos educando a esta gente, ¿verdad? Que no haga estas cosas, ¿verdad? Porque es destruir lo bonito que podemos tener y que le podemos ofrecer a los visitantes. Vamos a continuar con los otros murales para seguir hablando de la historia de la vida de don Juan Rafael. En este tercer mural se continúa la narración de la vida de don Juan Rafael Mora Porras. Aquí en este tercer mural vamos a ver cómo don Juan Rafael desembarca en Punta Arenas y a su regreso del Salvador desembarca aquí en Punta Arenas y tiene una contienda bélica en la angostura de Punta Arenas y aquí precisamente es donde es apresado por las fuerzas del gobierno de Monte Alegre, de José María Monte Alegre, y trasladado a la cárcel que al principio de este programa les mostré el lugar donde se encontraba. También aquí tenemos ya la esposa de don Juan Rafael Mora. Fíjense qué dañada que está, totalmente dañado, ¿verdad? Este, el mural y lo han hecho con saña, ¿verdad? Eso es lo peor, ¿verdad? Que se ha hecho con saña. Entonces, como la esposa de Juan Rafael, ¿verdad? Que queda triste, que queda sola, que queda prácticamente abandonada aquí en el país mientras don Juan Rafael se exilia en El Salvador. Este, pues, y luego él va a escribirle una carta, que ya lo veremos en el próximo mural, ¿verdad? En el mural final, en el cuarto mural. Este, vean cómo está dañada. Y vamos a ir detrás de este mural para que ustedes vean el daño que le ha propinado a este trabajo artístico el pueblo de Punta Arenas. Aquí estamos en la parte de atrás, precisamente del tercer mural, para que ustedes puedan apreciar cómo los muchachos, los chiquillos, han venido con sus uñas a levantar el repello, precisamente de este mural. Y vean, precisamente, ya cómo tienen todo esto. Vean el suelo, cómo está, de pedacitos de repello que han ido levantando. Y esto tienen que ser los niños, los muchachos del colegio, ¿verdad? Fíjense acá, ya tienen casi como una especie de mapa, de mapa mundi, ¿verdad? Con las partes del repello que se han ido quitando, con las manos, con las uñas, ¿verdad? Y esto, pues, es un trabajo que costó mucho dinero. Y entonces, pues, hay que cuidarlo. No puede ser que nuestro pueblo esté haciendo esto, precisamente, con un lugar histórico. Con un lugar al que podríamos venir a aprender, aprender historia, ¿verdad? Y que esa fue la finalidad, precisamente, creo yo, de la remodelación que se hizo de este lugar aquí en Pontarenas. Vamos a seguir hablando del último, este, de la última escena que muestran estos murales aquí en el Parque Mora y Cañas. Estamos aquí, este, frente al último mural, al número 4, que muestra la historia de Don Juan Rafael Mora Porras. En este mural tenemos allá el momento en que Don Juan Rafael Mora Porras está, precisamente, en la cárcel, aquí en Pontarenas, donde, al inicio de este programa, les mostré el lugar donde se encontraba. Aquí, en la cárcel, él escribe una carta, que es la última carta que él le dirige a su esposa, ¿verdad? Y luego vemos también una escena donde Don Juan Rafael consuela a su gran compañero, al otro que fue fusilado, precisamente, aquí, que fue Ignacio Arancibia Lagos. Aquí vemos el consuelo porque Ignacio tenía mucho miedo de morir y, entonces, Don Juan Rafael lo consuela. Después tenemos aquí, precisamente, ya el momento del fusilamiento bajo el árbol de Jobo, como se ha señalado en los textos históricos, ¿verdad? El fusilamiento, vemos a los hombres que están atrás, que vinieron a presenciar, precisamente, ese momento cruel de la historia patria. Y, después, aquí, tenemos el fusilamiento, también, de José María Cañas, Escamilla, aunque, repito, el fusilamiento de José María Cañas no se dio en este lugar. Finalmente, aquí, en la parte última de este cuarto mural, tenemos a Don Juan Rafael Mora Porras, ya fallecido, y el cónsul francés, Bonneville, que lo cubre con la bandera francesa y es trasladado, este, por un bongo al Banglar para que sea, este, sepultado en el, este, cementerio de la localidad, que, como les dije, quedaba más o menos a la altura del Cocal de Punta Arenas, ¿verdad? Detrás, más o menos, de la iglesia actual del Cocal de Punta Arenas, ahí estaba el cementerio, que se le llamó Cementerio del Cólera, precisamente, porque en este cementerio habían sido sepultados todos los fallecidos por esta enfermedad desde la, este, campaña de 1856. En este cementerio del Cólera fue enterrado, en un primer momento, Don Juan Rafael Mora Porras. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Destacá como líder en ingeniería, practicando en nuestros laboratorios tecnológicos y adelantate a los retos del futuro, que es hoy. Música Finalmente, en este parque Mora y Cañas, precisamente en su centro, se levanta un edificio, este, imponente, imponente desde el mismo momento en que fue construido, que es el edificio que albergó el tanque de agua del primer acueducto que tuvo Punta Arenas. Este edificio, que tengo aquí a mis espaldas, fue construido en el año de 1936, precisamente por el, durante el gobierno de Don Ricardo Jiménez Oriamuno, otro de los expresidentes que tuvo gran, este, amor por Punta Arenas. Inclusive, la calle número cero de nuestra ciudad, precisamente, se llama calle Ricardo Jiménez Oriamuno. Este, esta construcción, este, también estaba Don León Cortés Castro, ¿verdad? Como secretario de fomento y director de la gran obra fue el doctor Arturo Tinoco Jiménez. Este, esta obra fue construida en cemento armado. Es decir, aquí no hay bloc, aquí es varilla y cemento. Eso es todo lo que hay aquí, varilla y cemento. Este, en la parte superior, se alberga este gran tanque, que tenía todo el agua de la ciudad de Punta Arenas en aquel momento. Antes de 1936, el agua en Punta Arenas se obtenía de pozos, o bien se traía de los ríos que desembocan en el estero de la ciudad de Punta Arenas. El río Naranjo, el río Ciruelas, principalmente. Este, después de este acueducto, ya el agua se empezó a traer de ojo de agua y se llegaba hasta aquí. Este, en la construcción de este acueducto, lástima, bueno, que ahora está totalmente cerrado, precisamente para evitar el vandalismo aquí en la ciudad de Punta Arenas. Pero, en la parte interior de este edificio, tenemos una escalera en forma de caracol. Esta escalera en forma de caracol fue propia de la época en que se construyeron estos edificios y solo hay tres escaleras de caracol, ¿verdad? Que una está precisamente aquí, la otra está en la construcción de la aduana de Punta Arenas, y la otra está en la estación del ferrocarril al Pacífico, en la ciudad de San José. Fueron tres las escaleras de caracol que se construyeron en la época del cemento armado, en la época de Don León Cortés Castro. Y, les digo, este fue el primer acueducto que ya tuvo Punta Arenas, ¿verdad? Aquí en la ciudad. Estamos aquí con una de las vecinas insignes del Parque Mora y Cañas, con Doña Dulce Umanzor Alvarado, que se ha dado a una tarea titánica, como ella misma la llama, que es tratar de cuidar esta remodelación que se hizo de este centro histórico y social de Punta Arenas. Pero yo quisiera que no fuera solo mi voz, que se ha venido quejando de este parque a lo largo de este programa, sino que la escuchemos a ella. Vamos a escuchar a Doña Dulce Umanzor Alvarado. Bueno, una pena que este parque, que es de todos y de todas las personas que habitamos Punta Arenas, y no solamente Punta Arenas, porque esto es un monumento nacional, ¿verdad? Desde tiempos inmemoriales, los y las puntarenenses les rendimos honores a las personas que fueron asesinadas en este sitio y que luego se construyó este parque. Seguimos adelante con un gran pesar en el corazón de ver que las personas que vienen acá no tratan el parque con el cariño que debemos tratarlo, todos quienes visitamos el parque. Este parque es, con el erario público de más de 600 millones de colones, se realizó la remodelación. La remodelación, como todos los otros proyectos que financia con fondos públicos el INCOP, es entregada en manos del municipio. Y es bien doloroso que, como quien dice y decimos en el pueblo, bueno, aún es regalado, entonces no nos interesa. Y dejan que esto se haya ido deteriorando. Mire que, por ejemplo, teníamos un sistema de riego envidiable, sofisticado, de muchos millones, y los señores que cortan el césped lo cortaron. Cortaron los diferentes tubos que llevaban ese sistema de riego tan carísimo. Hemos planteado el asunto para que el jefe de los señores que cortan, que deben cortar el zacate y las plantas, no lo hagan. Pero lo que dicen ellos es, nosotros le damos indicaciones de que no corten eso, pero ellos siguen cortándolo. Y ya ahora es inservible. Entonces, el parque se ha deteriorado grandemente porque no hay agua. Y cuando los vecinos y las vecinas queremos usarlo, pues tiene el inconveniente que también no haya agua, ni para lavarse las manos. Pero, además de eso, el fluido eléctrico, la luz, no la podemos usar como corriente para, por ejemplo, recientemente que hicimos aquí una actividad en donde queríamos regalar los vecinos y las vecinas. Nos unimos y queríamos regalar algo refrescante como un copo, como un Churchill. Y resulta que no tenemos corriente, tenemos que traerla de una de nuestras casas para poderlo hacer. Entonces, como que tenemos un parque, pero que como que lo hicieron para que nadie se deleite con el parque. Arrancaron árboles a diestra y siniestra. Discutimos eso con las personas que los arrancaron porque iba a causar un problema, pero tampoco les preocupó. Así es que no sabemos ya cómo, qué hacer. Estamos esperando lanzar una campaña de arborización del parque. No más caigan las primeras tres gotas de agua que caigan, para que esas plantas o esos arbustos o esos árboles que vamos a sembrar, no se deterioren con este intenso calor de un parque que hicieron lleno de adoquines y lo que produce es más calor. Así es que quisiéramos solucionar el problema, pero es muy difícil. Muchas gracias, doña Dulce. Esa es la visión y la opinión de una persona que ha luchado mucho por este espacio. Y, bueno, queda en manos de la municipalidad hacerlo realidad. Muchas gracias por su atención. Los invito al próximo programa de Noches de Cultura. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Suscríbete!